se me refiere al presidente nombre van a hacer chile con la cola como decimos en sonora los de la oposición que por cierto se andan peleando muy gacho no ya viste que hasta claudio x gonzález anda contra samuel garcía se andan peleando por el segundo lugar o se andan peleando por no quedar en último lugar lo que significaría perder escaños perder posiciones de poder por los votos que obtengan o no en el próximo proceso electoral pero de acuerdo a las encuestas claudia sheinbaum no solamente va adelante sino va arrasando y ya sin mencionar el 74 por ciento de aprobación que le da covarrubias y asociados a la gestión del presidente andrés manuel lópez obrador entre siete y ocho de cada diez mexicanos estaría aprobando el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y estas son malas malísimas horribles noticias para la oposición senadora así es bueno es que ellos se dan hasta con la cuenta porque son gente muy fea entonces es gente muy fea y ahorita traen el movimiento ciudadano no quiso ir con ellos en su mentado frente y entonces ahora se la quieren cobrar porque entre fin se vea entonces ahí se andan dando hasta con la cubeta ya ves lo que están haciendo ahí en el congreso de nuevo león y le quieren dar baje a samuel que samuel incumplió con el pueblo de nuevo león entonces no bueno pura finísima entonces pues es que de veras se han esforzado mucho porque el pueblo de méxico los rechace y el pueblo tiene razón de rechazarlos porque no sólo nos han hundido en una crisis severísima a lo largo de todo el periodo neoliberal sino que ahora siguen estorbando los procesos de transformación y pues ni modo que el pueblo esté muy contento con eso entonces pues bueno ahora sí con su pan se lo coman hablando de pan un poco más